No con claridad a la disminución de los recursos, cosa que está haciendo y que está sucediendo en lo relativo al área competencial del Gobierno de Canarias, y desde luego no rotundo al copago sanitario. No lo consentirá el Partido Socialista. No consentiremos en ningún momento que se siga por la senda del retroceso en la disminución del gasto sanitario. ¡Gracias!